¡Oh, carlito! ¡Migues, mamá! ¡Y! ¡Y! A ver, muchachos, escucha a Pati y a mí. Escucha a Pati y a Pati y a Pati y a Pati. ¿Pichai? ¿Allá? ¿Qué vas a hacer? ¿Allá qué vas a hacer? ¿Pichai? ¿De acá? ¿Por qué? ¿De allá? ¡Chilo, chilo! ¡Ah! ¡Bien, chito! ¡Vamos! ¿De arriba? ¡Más fuerte! ¡Rójate! ¡Ah! ¡Le falta un poquito! ¡Ah! ¡Ya está apoyando! ¡Ah! 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 ¡Bien! 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 ¡Soy la tercera vencida! ¡Ahí eres chico! ¡Bien! ¡Sue la patada y baja! ¡Bien! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Eso!